Luego del torneo del poder, todo parecía ir en orden, aunque los ángeles no estaban muy contentos con el hecho de que Goku usase el ultra instinto. El problema no era que ejecutara esa doctrina, sino la facilidad con la que la usó tres veces, y en el último caso con tanta eficiencia. De esa manera los ángeles se reunirían en secreto para debatir sobre la condición de Goku. En alguna parte por fuera de los 12 universos, los 12 ángeles se acababan de reunir. Claramente Daishinkan no estaba presente porque la idea es que no estuviera al tanto de los planes. Entonces estamos aquí para discutir el tema de Goku, diría Whis. Considero que es peligroso que un mortal escale de poder tan rápidamente. Deberíamos de hacer que sea destruido. Diría Bados. Lastimosamente no podemos actuar por nuestra propia cuenta. Tenemos que convencer a los dioses de que lo eliminen, diría Whis. Dudo mucho que algunos de los dioses de la destrucción se atrevan a eliminarlo, diría Kuz. El torneo del poder les demostró que Goku puede ser mucho más fuerte que ellos. Por favor, creo que están dramatizando mucho la situación, diría Mojito. ¿A qué te refieres? Preguntaría Whis. Cualquiera de nosotros podría eliminarlo de un solo ataque. Creo que estamos perdiendo el tiempo con esta tonta reunión, diría Mojito. No funciona así, diría Whis. Si comentamos una acción como esa y se nos amas entera, pagaríamos con nuestra existencia, diría Bados. Entonces piensan estar ideando un plan para detenerlo cuando solo los ángeles lo superamos, diría Mojito. Mojito tiene razón. Si vamos a matar a Goku, tenemos que hacerlo nosotros mismos, diría Kuz. Los ángeles comenzarían a debatir entre ellos distintos tipos de ideas para quitarse a Goku de encima. Pero todos los planes llevaban a lo mismo. Tenían el problema de matar a Goku directamente y que Senosama se enterara de ello. Entre varios planes, todo llevaba a lo mismo. Tenían que eliminar a Goku directamente, pero Bados tendría una idea. Creo que hay algo que están pasando por alto, diría Bados. Están obviando que Goku es un mortal. Si destruimos su planeta o incluso el sistema solar, inevitablemente morirá. ¿Sugieres un ataque masivo? Diría Whis. Desde una distancia suficiente para que no sepan la razón. Para cuando se den cuenta, nadie podrá hacer nada, diría Bados. Incluso deteniendo el ataque fuera de la atmósfera de la Tierra. Las consecuencias en el sistema solar serían caóticas. En el mejor de los casos, la Tierra saldría desplazada de su órbita. ¿Ustedes qué dicen? Diría Whis. Creo que sería bueno realizar una prueba, diría Mojito. Después de todo, si algo sale mal, no habría manera de relacionarlo con nosotros. De acuerdo, así será. Los mantendré comunicados, diría Whis. Cada uno de los ángeles regresaría a su universo. Mientras tanto, Uranai Baba acababa de llegar al hogar de Goku. ¿Uranai Baba? ¿Qué se le ofrece? Diría Milk. Necesito ver a Goku ahora mismo. Diría Uranai Baba. Está trabajando en el campo. Diría Milk. ¡Ahora! Diría Uranai Baba seriamente. ¡Cielos! Diría Milk, horrorizada. Goten, ve por tu padre. ¡Ahí voy! Diría Goten. Goten iría cuanto antes a buscar a su padre. Goku se encontraba en su tractor, arando el campo. ¡Papá, papá! ¡Tienes que ir a casa urgente! Diría Goten. ¿Acaso sucede algo? Diría Goku. ¡No lo sé, pero ven rápido! Diría Goten. En un instante, ambos llegarían con la teletransportación de Goku. ¡Uranai Baba! ¿Qué sucede? Diría Goku. ¡Goku, esto es grave! Diría Uranai Baba. ¡Acabo de tener una visión con la destrucción de la Tierra! ¿Cómo es eso? Diría Goku. ¿Acaso vendrá un enemigo muy poderoso? ¡No, nada de eso! Diría Uranai Baba. Al menos no por ahora. Uranai Baba mostraría su bola de cristal, donde se reflejaría una enorme bola de ki mucho más grande que la Tierra dirigirse hacia ellos. ¡Esto pasará mañana, pero no logro dar con el origen de su creación! Diría Uranai Baba. ¡Un momento! ¡Eso tiene que ser la creación de alguien! Diría Goku. ¿Estás segura de lo que dices? ¡Totalmente! Diría Uranai Baba. ¡Entiendo! ¡Entonces, estaré preparado! Diría Goku. Al otro día vemos a Whis y Vados llegar a los límites del Sistema Solar. Whis crearía una gran bola de ki que la haría crecer cada vez más. ¡Entonces, solo apunta y listo! Diría Vados. ¡Recuerda tener en consideración la órbita de la Tierra, ya que está en movimiento! ¡Lo tengo claro! Diría Whis. Whis dispararía su ataque con todo. Para llegar a la Tierra, demoraría cerca de 5 horas. Mientras, la bola de ki circulaba por el Sistema Solar. Goku se encontraba fuera de su casa meditando. Lograría percibir la energía de aquel ataque. ¡Lo sentí! Diría Goku. Goku se pondría en pie. Elevaría su guía al máximo hasta transformarse en Super Saiyajin Blue. De esta manera, usaría la teletransportación llegando al medio del espacio. Vería aquel ataque como iba hacia él. Goku estaba rodeado de una barrera de energía que contenía una parte del aire que lo rodeaba en la Tierra. ¡No tengo mucho tiempo! Una vez que ataque, me quedaré sin oxígeno. Diría Goku. Goku llevaría sus manos hacia atrás preparando su Kame Hame Ha. ¡Kame! Diría Goku al cargar su ki. Whis y Vados lo veían todo desde el planeta de Bills. ¡No puede ser! ¿Cómo logró saberlo? Diría Whis. Esperemos no pueda resistirlo. Diría Vados. ¡Kame! Diría Goku mientras veía la gran bola de ki crecer a raíz de que esta se acercaba cada vez más. ¡Aaaaa! Gritaría Goku finalmente al expulsar su poder al máximo. El Kame Hame Ha impactaría en la gigantesca bola de ki retrasándola. Poco a poco, esta iría cambiando las tonalidades. Hasta que el Kame Hame Ha lo perfora por completo. La bola de ki explotaría por completo causando una gran expansión de energía. Goku sufriría de la explosión, pero con la teletransportación huiría a tiempo. Llegaría de regreso a la Tierra aunque severamente lastimado. Su uniforme estaba parcialmente quemado y liberando pequeños hilos de humo. ¡No puedo creerlo! ¡Eso estuvo cerca! Diría Goku. Ni siquiera necesitaba tocar la Tierra. Con solo acercarse era suficiente para destruirla. ¡Goku! ¿Estás bien? Diría Milk. ¡Sí! Aunque salí de eso por poco. Diría Goku. ¡Goku! ¿Qué habrá sido eso? Diría Milk. No lo sé, pero lo averiguaré. Diría Goku. Goku con la teletransportación iría al laboratorio de Bulma. ¡Goku! ¿Qué quieres? ¡Estoy ocupada! Diría Bulma. Necesito que investigues algo por mí. Diría Goku. ¿Qué cosa? Diría Bulma. Goku le explicaría todos los detalles sobre lo que había pasado. Mientras tanto, Whis y Bados se veían realmente molestos por la situación. Es imposible que Goku por sí mismo logre detectar esa energía, así como si nada. Alguien le tuvo que haber advertido. Diría Whis. Pues, tenemos que buscar otra manera de deshacernos de él. Esto podría llamar su atención. Diría Bados. En ese momento, Bills llegaría. ¿En qué andan ustedes dos? Diría Bills seriamente. Los veo muy extraños. No es nada. Diría Whis indiferente. Debo irme. Diría Bados y se retiraría. Whis, ¿qué pasó? Diría Bills. No es nada. No sea molesto. Solo cosa de hermanos. Diría Whis. Segundos más tarde, vemos a Goku llegar con la teletransportación. Goku, qué curioso tu visita. Diría Bills. Bills, buenas noches. Diría Goku. Whis, necesito preguntarte algo. Demonios, no puede ser que lo haya averiguado. Pensaría Whis. Claro, ¿en qué puedo ayudarte? Diría Whis. Una extraña energía se dirigía a la Tierra. Me costó mucho trabajo contenerla. Diría Goku. ¿Cuál es su pregunta? Diría Whis. Mira, no hay muchas personas fuertes que tengan la capacidad de crear algo así. Diría Goku. ¿Acaso conoces a alguien que fuese capaz de hacer algo como eso? Oh, debería de ver el ataque para darle una dimensión. Pero en lo que a mí me concierne, cualquier artista marcial con poderes elevados podría hacer algo como eso. Diría Whis. Aunque, claro, no tengo las dimensiones de la situación. Entiendo. Seguiré investigando. Diría Goku. Si es lo que creo, debe de tratarse de Freezer. Goku se iría de allí, mientras que Whis se sentiría aliviado. Whis, ¿puedes explicar esto? Diría Bills. ¿Qué quiere decir? Diría Whis. Este acontecimiento, cuando estás con tu hermana, se me hace algo sospechoso. Diría Bills. Por favor, no diga tonterías. Diría Whis, haciéndose el desentendido. En ese momento, Freezer se encontraba en su nave. Estaba fuera de la galaxia preparándose para invadir nuevos planetas. De pronto, Goku llegaría con la teletransportación. Goku, ¿qué es lo que quieres aquí? Diría Freezer seriamente. Tú, necesito respuestas. Diría Goku. No estoy para cumplir tus demandas. Diría Freezer. Goku sujetaría a Freezer del cuello. Todos los soldados quedarían aterrados. ¿Por qué atacaste la Tierra? Diría Goku. ¿De qué estás hablando? Diría Freezer. Una enorme bola de energía se dirigió a la Tierra y tengo serias sospechas de que fuiste tú. Diría Goku. ¡Eres un idiota! Si habría querido destruir la Tierra, lo habría hecho hace tiempo. Diría Freezer. ¡Ahora suéltame! No quiero meterme, pero es posible que Freezer haya hecho algo como eso. Diría Berry Blue. ¿De qué estás hablando? Diría Goku. Estamos demasiado lejos. Debe de tratarse de alguien más. Diría Berry Blue. Nadie tiene tanto poder como Freezer para lograr algo como eso. Diría Goku. Goku soltaría Freezer e iría hasta Berry Blue. ¡Pruébalo! Diría Goku. Berry Blue flotaría hasta una consola de mando. ¡Muéstrame de dónde vino el ataque! Diría Berry Blue al mostrarle las imágenes en un monitor. ¡Oye! ¿Por qué lo ayudas? Diría Freezer. Porque se trata de un enemigo del señor Goku que no somos nosotros. Creo que sería bueno que supiera quién es y peleen entre ellos. Diría Berry Blue. ¡Oh! ¡Qué interesante! Diría Freezer. ¡Es por aquí! Diría Goku al señalar el mapa. Estaba sobre una zona de asteroides cuando ataqué aquella bola de energía. ¿Hace cuánto? Diría Berry Blue. ¡Unas tres horas! Diría Goku. Berry Blue lograría captar el momento donde Goku atacó la bola de energía. ¡Cielos! ¿De verdad tienen todo grabado? Diría Goku. ¡Claro que sí! ¡No te olvides que soy el emperador del universo! Diría Freezer. ¡Tengo que tener todo controlado! Tampoco te hagas el importante. Diría Goku. Berry Blue iría retrocediendo las imágenes para dar con el origen. De esa forma, todos quedarían sorprendidos al ver que se trataba de Wiss y Bados quienes lo hicieron. ¡No! ¡No lo creo! Diría Goku desconcertado. ¿Por qué? ¡Vaya! ¡Parece que los dioses te han dado la espalda! Diría Freezer. Goku apretaría su puño con impotencia. Su ki aumentaría haciendo temblar la nave. ¡Oye! ¡Vas a destruirlo todo! Diría Freezer molesto. ¿Por qué los ángeles harían algo como eso? Diría Goku desconcertado. Es una pena, señor Goku. Diría Berry Blue. Yo que usted me enfrentaría a Wiss. En otra ocasión, podría destruir la Tierra y usted no podría hacer nada al respecto. ¡Maldición! ¡Ese maldito mentiroso! Diría Goku fuera de sí. Goku con la teletransportación desaparecería de allí. ¿Berry Blue? Diría Freezer. Y así es como se envía a alguien a su propia muerte. Diría Berry Blue. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso fue brillante! Diría Freezer fascinado. Goku llegaría al planeta de Bills nuevamente vería a Wiss con desprecio. ¡Goku, ¿qué haces aquí? Diría Bills molesto. ¡Dime la verdad! Le ordenaste a Wiss que atacara la Tierra. Diría Goku molesto. ¡Wiss! Diría Bills. Exijo una explicación. ¡Señor Goku, no sé de qué está hablando! Diría Wiss seriamente. En un instante, Goku llegaría a Wiss con un fuerte golpe de puño. Wiss, como era de esperar, se detendría el ataque con tan solo la punta de su dedo. ¡Wiss, eres un desgraciado! Gritaría Goku furioso con Wiss. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku se reveló ante Wiss? ¿Y Wiss podrá esconder sus intenciones? Y aún más importante, ¿Goku se enfrentará a los ángeles después de todo? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, hasta aquí la parte 1 de esta teoría de Goku vs los 12 ángeles divinos. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Sin más que decir, ¡nos vemos en la siguiente parte! ¡Gracias por ver el video!